Acompañado de todas las agrupaciones de Por la Patria del departamento, vamos a inaugurar nuestra sede aquí en Plaza Colón, que va a reunir a todos los grupos, grupos que tienen sus liderazgos y estamos viendo si cada uno de ellos será también una lista que nos acompañe. Aquí está trabajando con nosotros Sergio Núñez de Morales, que nos ha dado una muy buena mano. Nos acompaña la Edila María Correa, la Edila Lady Sánchez, el Edil Sanco Xavier, el Edil Edgardo Gutiérrez, Joaquín Guedes, que mueve un grupo de militantes y jóvenes muy lindo, Hugo Nieto, un hombre de fuerte arraigo social y popular, y se van sumando ahora mañana, vamos a estar en Paso de los Toros con otros grupos, vamos a ir a Encina, vamos a pasar por San Gregorio, es decir, hay gente que se va sumando a Por la Patria desde que largamos la candidatura el 18 de octubre y nos lleva esto a venir, a abrir locales, empezar con todo el trabajo ya más departamental también. ¿Gandini va por el camino del medio en esa búsqueda de votos? Gandini va por el camino propio y lo que quiere es ayudar al partido, hay un espacio enorme que quedó vacío, el bulsonismo, el arrañaguismo, no tiene su propio candidato, los dos, los otros dos proceden del tronco guerrerista, y bulsonista es verdad, y en todos lados también hay guerreristas acá, pero hay una cuestión de estilos, de corrientes, de origen, que necesita una expresión propia, y salimos a desafiar, pero también a hacer crecer al partido, a ensancharle la base, a ganar si podemos la interna, pero si no, y ayudamos a ganar, también estaremos ganando, porque el gran objetivo es que el partido gane, y no por ponerle una copa más a la vitrina, hay dos modelos que se enfrentan de gobierno, de ideas, y creo que hay que darle continuidad al que inició la calle POU, que ahora no puede ser candidato, así que ni del medio, ni de izquierda, ni de derecha, de puro blancos estamos haciendo esto. ¿Cómo estás mirando las encuestas actualmente? ¿Pensás que están mostrando números reales o también te consulto si Gandini va a crecer más sobre el final, pensando en lo que es allá, lo que es la elección interna? No, yo creo que las encuestas son las fotos de un momento, con el estado de ánimo y la información de un momento, preguntan por seis candidatos, no van a ser seis candidatos, vamos a ser tres, por lo menos tres con grupos y agrupaciones nacionales. Hay casi un 40% que dice no saber que va a votar, o sea que la encuesta es sobre el otro 60, y de ese 60 también hay muchos que dicen no saben a qué candidato, falta, la gente aterriza en el tiempo electoral, la gente, no nosotros, los primeros meses del año que viene, por eso estamos construyendo cimientos, plataformas, bases, y saldremos a la competencia el año que viene. Nosotros estamos creciendo, es objetivo que estamos creciendo, hay encuestas que cuando hacen otras preguntas que no publican, donde preguntan por los tres candidatos reales, Delgado, Raffo, y quien habla, empiezan a dar otros resultados bien diferentes. Así que hay que esperar, no hay que ponerse ansioso, y esperar el año que viene. ¿Esta crisis de gobierno, entre comillas, afecta de alguna manera a la interna del Partido Nacional, o esa perspectiva que se tiene para mantener el gobierno? Yo creo que el presidente tiene la solidez de una roca, ¿no? Estas cosas, como él las resuelve bien, mueve la gente cuando no responde, o cuando deja dudas, y no está nadie atornillado. Yo creo que al final quedan así, como una anécdota. No hay fenómenos de corrupción, en ninguno de los casos que se ha tratado, aparecen políticos vinculados a fenómenos de corrupción, como pasaron en gobiernos anteriores. Yo creo que al final se va procesando bien, hubo una crisis política, se resolvió. Sobre el tema Marcet hay un proceso judicial que se lleva adelante, veremos. Ahí tendrán que trabajar los jueces, y al final ver dónde están las responsabilidades. Creo que no hay responsabilidades políticas, o de políticos. Pero ya lo veremos, hay que esperarlo. Me parece que no nos va a afectar en lo que la gente toma para elegir el próximo gobierno. Creo que por ahí nos valoran otras cosas. ¿Piensa que el bolsillo va a ser trascendental para lo que va a ser la elección del voto? No tenga dudas. El bolsillo, la tranquilidad, la paz social, la seguridad, la estabilidad, la visión larga, los cambios, los valores. Entonces, la gente valora mucho el bolsillo, pero también mucho la educación, mucho la seguridad, mucho la descentralización, el desarrollo. Yo creo que todas esas cosas van a estar sobre la mesa, y creo que sobre todas ellas, el Partido Nacional, la coalición, puede ser creíble en las propuestas que pone. Creo que la izquierda tiene adentro de ella modelos bien diferentes, pero además dicen permanentemente lo que no quieren, pero no son capaces de decirnos qué quieren hacer acá.